Que loca. Me quillo. Estoy tupido, tengo gripe, tengo to. Por eso yo me quillo y me voy a fuego con to. Estoy tupido, tengo gripe, tengo to. Por eso... No me voy, no me voy. ¿Y cómo es? Voy. Por eso yo me quillo y voy a fuego con to. Pero yo sé, ahí, ahí, ahí me voy. Pero nadie entiende, sale tal chila. Pues déjame hacer lo mismo. Ya, lo olvido de dar otra vez, porque usted fue y estaba bien. Ya, cálmate. Ojo. Estoy tupido, tengo gripe, tengo to. Por eso yo me quillo y voy a fuego con to. Estoy tupido, tengo gripe, tengo to. Por eso yo me quillo y voy a fuego con to. Loco, le voy a volver otra vez, porque ya se viene algo mejor. No, pero es peor de ti.